¡Saludos retro amigos! Bienvenidos un día más a mi canal RetroCan, ¿vale? Como ya pone en el título. ¡Saludos retro amigos! ¿Vale? A ver, he querido hacer este vídeo por una sencilla razón, ¿vale? Y creo que yo creo que es la, por mi parte, la solución más corta, ¿vale? Yo dije que iba a escribir todos los comentarios, pero Dios mío. Dios mío, o sea, es que son comentarios de verdad, del último vídeo. Perdón, antes de nada, estamos hablando del último vídeo que hice, que era cuando dije la suspensión, el problema que sigo teniendo, pero bueno, deciros que estoy súper mejor ya, ¿vale? Ya me ves la cara, ¿vale? Antes que el último vídeo, que estaba, la verdad, estaba fatal. Y, nada, deciros que, bueno, insisto y reitero, me voy. A ver, ¿por qué hago este vídeo? Para deciros gracias. Pero gracias, de verdad, me quedé impresionado por todos los comentarios. No sé por dónde empezar, para empezar a contestaros. Entonces, lo que se me ha ocurrido, ahora mismo, es hacer este vídeo. Para dándoles gracias, de verdad. O sea, me quedé impresionado por todos los comentarios. También quiero decir todos los usuarios, los escritores, los usuarios que me siguen, ¿vale? Voy a decir ahora, uno por uno, quiénes han sido todos los comentarios, de verdad. O sea, ha sido mucho, o sea, Dios mío, habéis estado súper preocupados. Yo no entiendo, o sea, me ha puesto, ha pasado lo que ha pasado, desde el viernes, y luego estábamos en el sábado en el directo. En el sábado en el directo me tuve que ir porque ya me estaba dando un cólico, ¿vale? Estabais también preocupados, ¿eh? Vale, yo no quería que hubiera ocurrido, o sea, pasó y punto, ¿vale? Pero vamos, es una de las cosas que, bueno, que te dan y ya está, ¿vale? Pero vamos, yo me quedé impresionado, de verdad. Todos los comentarios que he puesto en el último vídeo para deciros sobre el tema de la suspensión, ¿vale? Os voy a comentar, ¿de acuerdo? Sigo en plan de suspensión, ¿vale? Es temporal, repito, va a ser temporal, ¿vale? Es una de las cosas que, bueno, ya como dije, pido tiempo, ¿de acuerdo? Y os remito todavía que voy a hacer, sigo en suspensión, ¿de acuerdo? Lo que es el canal, ¿de acuerdo? Solo el canal. Deciros que, insisto y reitero, ¿vale? Estoy bastante mejor, me han cambiado la medicación y con la nueva medicación estoy mirando mejoras, ¿vale? Sigo teniendo un pequeño malestar, pero vamos, que no es lo mismo que un tener un resentimiento, o sea, ese pequeño malestar, ¿vale? Que sigo teniendo ahora, pero no esos cólicos que, de verdad, no se lo recomiendo a nadie tener un cólico y nefrítico, ¿de acuerdo? Bueno, fuera al margen de todo esto, bueno, disculpadme siempre porque como estoy al último momento con el tema del bijama, pues, es que he estado en casa y como no salgo, pues, ya digo, estoy bastante, estoy tomando, por deciros, tengo uno, dos, tres, cuatro medicamentos, ¿vale? Y gracias, insisto y reitero que gracias a ese medicamento estoy bastante, bastante mejor, ¿de acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Vale? Luego ahora digo cuáles son los usuarios, ¿vale? Y ya con esto termino Lo he dicho, ¿vale? Ya a partir de la semana que viene, pues, tengo que ir al médico a ver cómo está la situación Porque yo no sé si tengo o no tengo la piedra, ese es el bebé del asunto, ¿vale? Entonces, desde el martes que entré en directo en el canal de Amicón, en el apartado de dudas y consultas, el martes, ¿vale? Porque yo no quería entrar porque ya se lo dije a Kiko, Kiko y yo no estoy en condiciones Y es verdad porque yo ese día, os puedo decir que a las siete de la tarde estaba ya también a punto de tener un cólico Pero con la medicación nueva, pues, repito un poco al asunto Y luego ya por la noche cuando entré, ¿eh? También no estaba yo tampoco en condiciones porque yo todavía estaba un poco dolorido Pero quise entrar porque como estabais preocupados y todo lo demás Y, bueno, ya comenté lo que ya comenté y no voy a entrar más en detalles, ¿vale? Por mi parte pasó lo que pasó, punto, o sea, para mí está olvidado y nada más, ¿vale? Y si te lo espero, que yo soy uno más, ¿de acuerdo? Bueno, con la parte de imagen nos saltamos eso Simplemente, bueno, pues quería, bueno, ese día también estaba un poco, también un poco dolorido, ¿vale? Y insisto, que al día siguiente yo me levanté sin molestar, o sea, resentido y sin molestar, ¿de acuerdo? En resumen, estoy bastante mejor, ¿vale? Ya se me nota un poco la cara, ya se me nota que tengo energías, ¿de acuerdo? Pero, insisto y reitero, matizo Y aquí, entre comillas, todavía sigo en suspensión del canal, ¿vale? Hasta que recobre todas esas energías que tenga, ¿vale? Para poder otra vez cacharrear con todos vosotros Y ahora sí, ¿vale? Voy a proceder a decir toda la lista Y no es corta, la verdad Porque es la única opción Y la más corta, ¿vale? Porque es que si empieza así, taca, taca, gracias por todo, gracias por todo Yo es que, claro, repetir, repetir y tal Y bueno, antes voy a procederlo, ¿vale? Y de verdad, muchísimas gracias, ¿vale? Por todo el apoyo que me habéis dado, ¿de acuerdo? Por la preocupación No he querido asustar a nadie Sé que habéis estado preocupados por mí Vamos, yo a lo agradezco muchísimo O sea, yo, claro La verdad es que a mí me ha llegado al corazón, de verdad Porque tampoco, insisto, no he querido asustar a nadie Y a ver si voy a empezar a llorar aquí Y no va a ser así Pero bueno, aguanta, hay que aguantar Aguanta, aguanta Lo he dicho Muchísimas gracias a todos por el apoyo, ¿de acuerdo? Repetitivo Soy, no sé cómo soy Que ya aquí empiezo a alargar, alargar ¿De acuerdo? Vamos ahora con todos los usuarios, ¿de acuerdo? No me hay que lo dejar a nadie, ¿de acuerdo? Bueno, ante todo, decir Bueno, gracias a Mike VK A Antonio Jurado Miguel Ángel Rey Gómez Javier Casariego Gabbers Ese mundillo retro Gracias Jordan Antonio Rubio A Juan Ventura A NetNews A MSR2 Raúl Cautivo Enrique García Jay Miner Juan G Muchísimas gracias, de verdad Javi Gafas Nansdor Roberto Herrera Roberto Herrera Que es un gran preguntón En el canal de En las dudas y consultas De 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 los directos de ese De De Iba a decir Uf Se va va De ese Del canal de mi control Retro Tube De Kiko Gracias Oscar Manu Agelus McLean Gracias Ángel De verdad Por todo el apoyo Raymond Botch DJ Diego Volati21 Muchísimas gracias Dani Dracon360 Mark Mentat Aquilantin Riff Retrovolor Gamer Borja SG Miguel Cobo El Gafi Maestro Pachi González Tomás Martínez S Jay Miner Otra vez PPS 1899 Ratobuz Que parece ser Que ha sido Su Su primera Que no hace Muchos comentarios Pero A mi canal Ha sido la primera vez Que ha comentado Muchísimas gracias Gracias Ratobuz Y David Lasley Vale A todos vosotros Y muchas más gente De verdad Muchísimas gracias Por todo el apoyo Vale Sé que habéis estado Muy preocupados Por mi Nada más No tengo palabras Para decirlo Vale Y lo dicho Estoy bastante mejor Vale Y Insisto De acuerdo Pero sigo Haciendo un pequeño Suspenso Hasta que me Recuperé Al cien Por cien Vale Me despido De todos vosotros Temporalmente De acuerdo Temporalmente Por eso Quería hacer Este Este video Vale Para darle Gracias a todos Porque es que Es que la lista Es un poco interminable De acuerdo Y nada más Deciros Una vez más Gracias Vale No sé cuántas Gracias Habréis dado Ya En el vídeo Vale Y anteriormente Así que Así que nada Deciros que estoy En redes sociales Facebook Twitter Vale Porque en el anterior No daba No daba Porque estaba yo Estoy en redes sociales Facebook Twitter Comentarios abajo Es el like de me gusta Lo dicho Y nos vemos Adiós Y ya me despido De vosotros Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós